¿Preparado para luchar contra el crimen, Chase? No olvides que por muchos delitos que se cometan, hay que conducir con precaución. Sí, claro. El último le comprará todos los donos al jefe durante un mes. Oye, Chase, he actualizado el comunicador otra vez. El GPS está activado. Te servirá para orientarte en Lego City. He señalado el banco Cherry Tree con una placa de policía. ¡Perfecto! Ahora sigue la línea verde y llegará sin problemas. ¿Chase? ¿Sí, Honey? He ido por donde no era. ¿Podemos cancelar la apuesta? ¡Oye, ya funciona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las manos en alto! ¿Pero qué? ¿Payasos? ¡Atrapada ese payaso! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Pies! ¿Para qué os quiero? ¡Alto! ¡No pararé! ¡Hasta que no te pille! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ahora somos los amos de la ciudad! ¡No por mucho tiempo! ¡Chase! ¿Cómo va la misión? Pues bien. Acabo de detener al conductor. ¡Estupendo! ¡Oh! Y justo a tiempo. Nos acaban de informar de que han visto a un payaso por la terraza del Red Café. Puede ser uno de ellos. Como no lo sea, le arruinaré el cumpleaños a algún niño. Voy para allá. Vale. ¿Dónde habré dejado mi silbato de policía? Para detener el tráfico solo hace falta usarlo una vez. ¿Dónde habré dejado? ¿Dónde habré dejado? ¡Gracias! Señoras y señores, ¿tienen un minuto? ¿Alguno de ustedes atraca bancos vestido de payaso? Anda, qué menudas ideas tengo. Mejor le pregunto a Ellie. Ellie, aquí no hay rastro del payaso. No te preocupes. Acabo de actualizar el escáner del comunicador. Úsalo para echar un vistazo desde la terraza del restaurante. Te permitirá ver si hay algún ladrón cerca. ¿Y luego? ¿Lo detienes? Es increíble que un payaso haya atacado un banco. ¡Oh! ¡Vamos a poner un poco más bonito este lugar tan gris! ¡Mejor así! ¡Hermosísimo! Aunque lo diga yo. He venido de bastante lejos para regarle las plantas a un desconocido. Que un payaso haya atracado... ¿Agentes? Ya me ocupo ya. Basta en el circo. ¡Claro! ¿Y eso? ¡Ha faltado muy poco! ¡Na, na, 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 na! ¿Qué tal por ahí abajo? Me mueren los pies. ¿No llegas hasta aquí arriba? Que sepas que se me está ca... ¡Nos vemos! Si el payaso haya atracado un banco. Deben de andar... ¿Por qué no subes como si fuera una mata de judías? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡La he talado! ¡No! ¿Dónde está el edificio? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sal con las zarpas en alto! ¡Ay, leñe! ¡Alto! ¡No pararé! ¡Hasta que no te pillen! ¡Dejo de seguirme! ¡Soy un payaso inocente! ¡Alto! ¡Policía! ¡Qué raro! Mira, lo podemos hacer por las buenas o por las malas Ah, por las buenas Escuché a uno de los otros decir que pensaba esconderse en un carguero si el robo salía mal ¿Me merezco una buena celda, no? Sí, claro Vaya, sí que ha sido fácil No tendría que haber comido Chase, ¿has encontrado al ladrón? Vaya, qué casualidad Sí, está detenido Creo que hay otro en el puerto ¿También lo vas a detener? Ah, déjame ver la agenda Llámame en cuanto lo atrapes ¿Dónde está? Lo siento, es una emergencia ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Acti! ¡Vadia! 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 ¡Ah, genial! A ver cómo llego hasta allí. ¡Vaya! ¡Hola, gente! ¿Me puede echar una mano? Necesito abrir la puerta. Será un placer. ¡Genial! ¡Sígame! ¡Pase por aquella puerta y no le diga al caballero lo que hemos hecho! ¡Va contra las normas de seguridad! ¡Me lo ha quitado de las manos! ¡Va contra las normas de seguridad! ¡Tenía el bocata y de repente ya no está! Disculpe, ¿sabe cómo puedo llegar a ese carguero? Es muy fácil. Solo tengo que silbar y Larry lo llevará en la grúa. ¡Genial! Lo haré con mucho gusto, pero después de comer. Vale... Bueno, comer. Si la gaviota esa me ha dejado sin bocata. ¡Yo se lo traeré! Lo reconocerá por su tamaño. Tiene tamaño de bocata. Si tiene pepino, entonces no es mi bocata. Si tiene embutido y mermelada, entonces sí es mi bocata. ¡Dame ese bocata, rata voladora! No tiene buena pinta. ¡Mi bocata! ¡Larry! ¡Lleva a este tipo al barco! ¡Marchando, jefe! ¡Lleva a este tipo al barco! ¡Hala! ¡Nosotros estos 30 segundos a万... ¡Esta velo! ¡W下! Uno de la pasma Y no uno cualquiera Hoy estoy que me salgo A mí tú no me pillas ¡Alto! ¡Policía! A lo mejor doy la vuelta y me paso a saludarte ¡Ya!